Soy el mismo, ese que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana y te contaba sus sueños de niño Soy el mismo, quien te prestaba su oído Sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!